hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo sobre un ave muy popular es una ave exótica originaria de australia que es el diamante mandarín o diamante ceba es una ave muy buscada muy conocida quien no ha tenido de un pajarito de eso alguna vez en su casa como mascota bueno los dejo con el vídeo el diamante mandarín o diamante cebra y su nombre científico es de neopygia gutata es una especie de ave para ser informe originaria de australasia el diamante cebra es un pájaro que se usa frecuentemente como mascota y en consecuencia se ha introducido en méxico puerto rico portugal en españa y otra parte del mundo el diamante mandarín junto con otras especies exóticas que consiguen sobrevivir en condiciones propias del desierto bebe sumergiendo el pico en el agua y succionándola de modo parecido a la de las palomas esto le permite beber con mayor rapidez y abandonar la charca donde beben ya que corren el peligro de sufrir ataque por parte de algún depredado el diamante mandarín es un pájaro muy sociable y es posible verlo formando bandadas compuestas por parejas cuyo número oscila entre 25 y 100 ejemplares la disponibilidad de agua dulce constituye un factor crucial en la estructura de su forma de vida ya que se mantienen lo más cerca posible de los puntos en que se encuentra pero el diamante mandarín se ha adaptado muy bien a las tierras áridas y que como consecuencia de ello es capaz de beber agua con un contenido mucho más elevado de sal que la mayoría de las demás aves el diamante mandarín se ve condicionado por la meteorología en cuanto a su ciclo de cría y debido a tal circunstancia comienza a construir su nido tan pronto como empieza a llover este ciclo se haya tan ligado a las precipitaciones que la especie puede llegar a tener dos o tres puestas en un año o por el contrario no realizar ninguna sino llegar a la lluvia el vínculo que une a la pareja es fuerte y se cree que se establece para toda la vida en cuyo caso que uno muera el que sobreviva buscará otra pareja en las áreas de australia en que las condiciones climatológicas son menos rigurosas la cría más regular tiene el lugar generalmente a lo largo de todo el año con la sola excepción de los meses más frío de invierno la hembra en solitario es la que construye el nido mientras que el macho lleva a cabo la labor de transportar los materiales en preferencia se inclinan por los arbustos espesos pero conviene señalar que el diamante mandarín instalara el nido en cualquier lugar que estime apropiado incluido el suelo entre las hierbas también puede ocurrir que se decida por antiguos nidos de otros pájaros el número de huevos de una apuesta puede estar entre los tres y los siete y son de color blanco los huevos son incubados por ambos progenitores que lo incuban por turnos de aproximadamente una hora y media la incubación generalmente se inicia una vez que ha sido puesto el cuarto huevo y dura entre dos y quince días es muy parecido al de los canarios generalmente los pichones se hallan en condiciones de abandonar el nido al alcanzar las tres semanas o el mes de vida los diamantes mandarín consumen las semillas tanto de plantas nativas como introducidas en su lugar donde habitan y también ingieren un reducido número de diversos insectos incluidas las termitas se han adaptado sin embargo a la vida urbana y es posible encontrarlos en torno a muchos asentamientos humanos y es muy apreciado como mascota para el hogar en cautiverio comen alpiste mijo colza también lechuga apio pera la manzana son algunas de las hortalizas y frutas más beneficiosas para ello bueno si les gustó el vídeo pueden darle like suscribirse al canal gracias a los amigos que siempre están comentando y respondiendo cuestionario que yo hago en el canal gracias a los que comentan que siempre están apoyando y bueno será hasta el próximo vídeo y nos vemos gracias